Ahora sí. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente en la segunda hora. Ya estamos casi listos para finalizar. Nos habíamos quedado pues en la extensión y la ubicación de América y la división. Muy bien, en antes como estamos mencionando, América Latina. Acá está América Latina, desde México hasta Chile. Muy bien, casi la mayoría de los países sudamericanos, centroamericanos y una partecita de América del Norte. Muy bien, y acá está con cada uno de sus banderitas. Muy bien, entonces América Latina o América, en forma general, nos va a presentar ciertas placas tectónicas, como la placa norteamericana, la placa de los cocos, la del Caribe, la sudamericana, la de Nazca, que son de nosotros que están en el territorio peruano y la Antártica. Por ejemplo, en Sudamérica, las placas más importantes es la sudamericana y la placa de Nazca. Muy bien, que esto, ¿qué va a generar? La fricción de qué? De los movimientos de estas placas y esa fricción nos genera los movimientos sísmicos. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quién faltó ingresar? Vamos a abrir. A ver. Muy bien. Correcto. Y dentro de América también vamos a encontrar datos muy importantes, como los ríos, que son los ríos más largos, los picos o nevados más altos, las cordilleras más importantes, las mesetas más importantes, desiertos, llanuras, lagos, etc. Muy bien. Lo más importante. Muy bien. Entonces, pasamos. Piñán. ¿Rodrigo Piñán ingresaste? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Es que tardecito han ingresado. Muy bien. Entonces, muy bien. Son los datos más importantes. Y nos pasamos ahora a hablar acerca de cada uno de ellos. Muy bien. Por ejemplo, América Latina o América también está, pues, rodeado de océanos. Ya lo hemos mencionado. El Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico. Muy bien. Entonces, por lo tanto, pasamos. El Cinturón del Fuego del Pacífico. ¿Por qué el Cinturón del Fuego del Pacífico? A ver, quiero que lo lea. A ver, a ver. Kevin Fabián Sánchez Granda Kevin. Solamente leerlo nada más, dijo. No está. Muy bien. Joseph. ¿Joseph? Sí, mis. Solamente leer el Cinturón del Fuego o en el Anillo, lo que dice. Solamente esta parte. El hecho del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, las cuales están en permanente fricción y por ende acumulan tensión cuando esa tensión se libera, origina terremotos. Correcto, Joseph. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y también, Joseph Alexander. Vuelva a leer también, por favor, de lo que dijo tu compañerito Joseph. Joseph Alexander. ¿Lo vas a leer, hijo? Joseph Alexander. Léelo, por favor. El Cinturón del Fuego. Sí, acá, hijo. El hecho del Océano Pacífico se imposa sobre varias placas tectónicas, las cuales están en permanente fricción y por ende acumulan tensión cuando esa tensión se libera, origina terremotos. Correcto. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando se friccionan estas placas, va a generar los movimientos sísmicos, ¿no? Estos movimientos sísmicos pueden ser de gran magnitud, se convierten en terremotos. O sea, acá está lo que vivimos, cómo se producen terremotos a través de la fricción de estas placas tectónicas. Si ustedes se dan cuenta, es como un anillo, mira, ¿ve? Como una herradura. Esto es América, toda América. Entonces, acá está el Pacífico y, por lo tanto, es altamente sísmica porque está generado por varios volcanes. Y se va por el estrecho de Beri, se va acá a las islas Aleutianas y se va por Rusia y así llega a Oceania. Si por Ovea, acá en Australia, Nueva Zelanda, se genera un terremoto, nos afecta el tsunami también hacia nosotros acá, a América del Sur, porque estamos dentro del Océano Pacífico. Acá están las placas, ¿no? Placa del Caribe, la placa del Coco, está en Centroamérica, la placa de Nazca, ¿no? De nosotros, de Perú. Así se van friccionando, se van, ¿no? No es que chocan, sino que simplemente van de lejitos, ¿no? Van como un vaivén y eso, pues, genera ese movimiento sísmico, ¿ya? De estas placas tectónicas, o sea, las placas tectónicas es la fricción del acno, de las costas del Pacífico que van a transformar a América en una región volcánica y sísmica. ¿Cuáles son esas principales placas tectónicas? Ahí está. Muy bien, acá está más clarito, mira, ve, acá está. Todo esto es el continente americano. Acá está la placa norteamericana, la placa de los Cocos, placa del Caribe. Imagínate, si esto se fricciona, se generaría, pues, un terremoto y hasta puede desaparecer Centroamérica o el Caribe, ¿no? Son pequeñas islas. Y acá está, por ejemplo, todo lo que ustedes observan, que estos son los volcanes, ¿ya? Los volcancitos. Y acá está la placa sudamericana. La placa sudamericana y la placa de Nazca se genera, ¿qué cosa? Una fricción y eso genera el movimiento sísmico para Sudamérica, para nuestro territorio, ¿no? Por eso siempre nosotros debemos estar preparados, porque la Tierra también necesita, ¿qué cosa? Botar en el energía. Y finalmente, acá la placa indo-australiana. Es Australia, en Oceanía. Y acá están las placas, ¿no? Por ejemplo, tectónicas, que está, por ejemplo, en Rusia. No, perdón, está acá en China, etcétera. Por eso se le denomina el anillo del juego, porque es altamente peligroso. Por eso nosotros debemos estar preparados, porque en cualquier momento puede ocurrir un terremoto. Dios no quiera, ¿no? Imagínate, se genera un terremoto. Muy bien. Entonces, para eso siempre nosotros tenemos que estar preparados, alertados, y, ¿no?, asignar a las personas quién sale primero, quién abre la puerta, etcétera, y nuestra mochila de emergencia, ¿no? No debemos olvidarnos. Siempre pasan pequeños temblorcitos, ¿no?, de tres puntos, de cuatro puntos, ¿no? De mayor peligrosidad es a partir de seis, siete, ocho, ¿no? Ahí se genera el terremoto. Muy bien, con estas plaquitas pasamos al mapa político y al mapa físico de América. Muy bien, el continente americano, este es el mapa político. Y ahora quiero la participación de casi todos de ustedes. Y por lo tanto, acá voy a, nuevamente voy a colocar, empiezo de picona. A ver, capital de Chile. Santiago. Correcto, muy bien, excelente, picona, muy bien. Sánchez Jiménez, Dafne, capital de Argentina. Correcto, muy bien. Sánchez Kevin, capital de Uruguay. No está, ¿no? Muy bien. Sánchez Miguel, capital de Uruguay. Te va a tocar, Camila, no te preocupes. Montevideo. Montevideo, muy bien. Sánchez Heró, muy bien. Salazar Lizárraga, capital de Paraguay. Montevideo. No, 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 no. Montevideo es de Uruguay, de Paraguay. A ver. De Paraguay. Asunción. Asunción, correcto, muy bien, excelente. Señorita Silvana, capital de Bolivia. Silvana. No está Silvana, ¿no? Le vamos a poner falta. Muy bien. Fernanda, capital de Perú. Fernanda. Bien, Luis. Capitán de Perú. A ver, Fernandita. Lima, Luis. Correcto, Lima. Muy bien, excelente. Muy bien. Piñán Reyes Rodrigo, capital de Ecuador. Ecuador. Ecuador, Luis, de Ecuador. Sí, de Ecuador. Y acá, Ecuador. Quito. Correcto, muy bien, excelente. Payano, Ana Luciana, capital de Colombia. Colombia. Yo, Miss, yo, Miss. Yo puedo responder. Yo sé. Yo puedo responder, Miss. Ya. Bogotá. Correcto, muy bien. Pardo, Samaniego, Matías. Hay que darle oportunidad a sus compañeritos, ¿ya? Porque ellos no tienen, algunos no tienen nota. Venezuela, capital de Venezuela. Pardo, Samaniego. No está, ¿no? Mi, yo. Fernando Arturo Chávez. Caracas, Miss. Caracas, excelente. Muy bien. Capital de Guyana. Pardavé, Génesis. Pardavé, Génesis. Pardavé, Génesis. Un voluntario. Ahí sí, un voluntario. Mis, yo. Mis, yo. Marcela. Yoyerton. Correcto, Yoyerton. Muy bien, Marcela, excelente. Muy bien. Camila, ¿no? Sí, Miss. Correcto, Marcelita. Muy bien. De Surinam. Poyola. Rebequita. Rebeca de Surinam. Voluntario. Yo mis, para Maribo. Ya mis, yo mis. Ya, Marcela, para Maribo. Otro. Muy bien, es para Maribo, ¿ya? Para Maribo. Y de Guyana, Francesa, Cayeno, ¿ya? Cayeno. Muy bien. Ya tenemos casi los capitales de Sudamérica. Falta Brasil. Capital de Brasil. Orellana. Maite. Voluntario. Yo mis. Fernando Arturo. San Paulo. ¿Seguro? Brasilia, Miss Brasilia. Ya, muy bien. Correcto, excelente. A ver, muy bien. A ver, vamos a quien estaba levantando la manito. Tienen que levantar su manito. Muy bien. Ya les perdí. Muy bien. Ahora pasamos a América Central. Muy bien. Capital de Panamá. 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 Correcto. Muy bien. Capital de... Costa Rica. Medrano. San José. Correcto, excelente. Muy bien. Capital de... Nicaragua. Huaita. Capital de Nicaragua. Alessandra, dime. Managua. Correcto. Managua, José Miguel. Es lo que digo, ¿no? Managua es, ¿no? Managua. Muy bien. Correcto. Domínguez. Capital de... Jamaica. ¿Qué marcas de UCB, Isla? Hay marcas de UCB. ¿Quién es el nombre? Kingston. ¿Ya? Kingston. Kingston es de Jamaica, ¿ya? De Haití. Delgado Chavarría. De Haití. ¿Se acuerdan dónde está? En el castillo. ¿Quiénes viven? Puerto Príncipe. Excelente. José Miguel. Ana Luciana. Muy bien. Puerto Príncipe. Correcto, señorita. Delgado. Delgado. Cubas. Patricia. Capital de Puerto Rico. Vámonos a San. San Juan. San Juan. Correcto. Muy bien. Excelente. Alessandra. 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 José Miguel. ¿No? Ellos participan y van ganando más notas. Muy bien. Pasamos a Contreras Pérez. José Miguel. A ver, José Miguel. República Dominicana. Mi santo. República Dominicana. Correcto. Muy bien. Alonso. Excelente. Antes que le pregunte, ella respondió. Muy bien. Santo Domingo. Ya con mi santo. Santo Domingo. De Cuba. Fernando. Te tocó a ti. Ya tienes varias notas, pero de otras maneras. La Habana, mi. Correcto. Excelente. Muy bien. Antoinette. De Bélice. Termina en Pan. Belmopan. 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 Muy bien. Excelente. Pero Antoinette nos dijo. Muy bien. Aldalir. Honduras. Busquen, busquen rápido. ¿Qué me dijiste, hijo? No me acuerdo, mis. Ay. A ver. Tegucigalpa, mis. Correcto. Gabriela Alonso. Muy bien. También la compañerita que acaba de mencionar. Tegucigalpa. Muy bien. Excelente. Muy bien. Esa es la ventaja de estudiar, ¿no? Virtual. Muy bien. México. Ciudad de México. Correcto. Muy bien, Camila. No me has preguntado, pero no. Barnechea, ¿ya? Barnechea pasa para Estados Unidos. Qué fácil, mira, Barnechea. Pablo, capital de Estados Unidos. Washington, Washington, D.C. Washington. Washington. Muy bien, correcto. De Canadá, Jean-Pierre. Ottawa. Jean-Pierre. Ottawa. Ottawa y así sucesivamente. Muy bien. Mira, ve. Acaban de participar y tener nota y algunos tienen como 5 o 6 notas. Mira, en un día. O sea que al mes van a llegar con 20 de notas. Imagínense, ¿no? Y con eso se divide su examen y algunos tendrán pues 18, 19 de promedio, ¿no? Muy bien. Como ya no hay revisión de cuaderno, entonces la participación es lo más importante. Silvana, también participé, pero no te vi, hija mía, te pregunté y te quedaste calladita. Pero de todas maneras, vamos a tenerte en cuenta que estás participando por el chat. Muy bien. Ya, Silvanita. Muy bien. Entonces, este es el mapa político del continente americano. Groenlandia es la isla más grande, pero no pertenece a América. Pertenece a Europa, ¿no? Groenlandia es de Dinamarca para Dinamarca. Muy bien. Entonces, pasamos aquí al mapa físico, ¿ya? Este es el mapa físico. En el mapa físico vamos a observar, ¿no? Ya no nombres de los países, sino que vamos a observar revieves, cordilleras. No te preocupes, mi reina hermosa. Muy bien. Entonces, si dan cuenta ustedes, vamos a encontrar las cordilleras más importantes, la cordillera más larga del mundo. Es de nosotros. Muy bien. Se llama la cordillera de los Andes, que se entiende desde Argentina hasta las costas de Venezuela. ¿Ya? Dentro de la cordillera de los Andes se encuentra el pico más alto, ¿no? De toda América. Se le denomina, acá está, bien, Aconcagua. ¿Ya? El Aconcagua tiene una altitud de cuántos metros? De 6.959 metros sobre el nivel del mar. Y en el Perú también tenemos llamado, por ejemplo, el Huáscará. Acá está, mira, ¿ves? El Huáscará. Muy bien. ¿Cuánto mide? 6.768 metros sobre el nivel del mar. Y en esta parte tenemos, pues, en América de qué? América del Norte, ¿no? Aquí, el pico más alto llamado, por ejemplo, McKinley, está a cuánto? 6.193 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos, hay varios picos, ¿ya? Pero lo más importante es que queremos estos tres picos que resaltan en América del, ¿no? Tanto del norte, ¿no? Del sur. En el centro no hay, no hay mucho. Y las cordilleras más importantes es la cordillera de los Andes, la cordillera llamada Sierra Madre y Sierra Madre Occidental. Y la otra cordillera es la cordillera, ¿no? O las montañas rocosas o roca, rocayosas. Entonces, ¿cuáles son las mesetas más importantes? Las mesetas más importantes en América, por ejemplo, en América tenemos, por ejemplo, al meseta del Mato Grosso, que está en Brasil. Tenemos a la meseta, ¿no? Llamado Macizo de las Guayanas, que es el más grande. Tenemos a la meseta de Patagonia, que está en Argentina. Tenemos a nuestra meseta, el altiplano, llamado la meseta del Collao, ¿ya? Aquí está, altiplano, porque está entre Bolivia y Perú, ¿ya? Y acá en México tenemos la meseta de Anahuac y por acá la meseta del Colorado, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se caracteriza, ¿no? América. América, pues, se va a caracterizar, ¿no? Porque, por su gran extensión y porque nos va a generar una variedad climática y a su vez una gran variedad de paisajes que presenta además una gran variedad de relieves. Entonces, todo esto son relieves y también biodiversidad y gran cantidad de recursos naturales, ¿ya? De recursos naturales. Muy bien. Después de esto, muy bien, tenemos, por ejemplo, ríos, ¿ya? Todas estas venitas que ustedes observan son los ríos, ¿no? Los ríos más largos, por Amazonas, por acá está el Mississippi, y también, por ejemplo, este es el río Mississippi, ¿no? También está, por ejemplo, el río Paraná, por acá. Muy bien, y así sucesivamente vemos. Y también vamos a encontrar qué cosas los lagos más grandes. El lago Superior, el lago Michigan, el lago Urón, etc. En Nicaragua, el lago Nicaragua, y en, por ejemplo, acá, el lago Titicaca. El lago Titicaca no es tan grande, pero es importante mencionar porque es el lago tectónico, ¿no? Y que es el lago más alto y navegable del mundo. El año pasado creo que llevamos. Muy bien, entonces, ¿dónde vamos a observar todo esto? Aquí. Muy bien, mapa hidrográfico, mapa físico, y mapa hidrográfico sobre los lagos. Aquí está. En América del Norte, y en América del Sur, hay más lagos, y hay, ¿no? Perdón, hay más ríos. Los principales ríos de toda América son estos. Yukon, Mackenzie, Missouri, San Lorenzo, Mississippi, Colorado. Entonces, en el Colorado está el famoso, ¿no? El cañón del Colorado, su nombre mismo lo dice, ¿no? Ahí está el río Grande, Magdalena, Orinoco, Amazonas, Paraguay, San Francisco, Uruguay, Paraná y de la Plata. Y de estos ríos, lo que voy a mencionar solamente, tres ríos más importantes, que son más largos. ¿Cuáles son? Es el río Amazonas, ¿ya? El río Amazonas, a la vez de ser América el más grande, es del mundo. El río Amazonas es el río más largo y, a la vez, más caudaloso a nivel mundial, ¿ya? De todo el mundo. El segundo río más largo del mundo es Nilo, ¿ya? El tercer río es Mississippi. Entonces, de América, ¿cuál sería? Amazonas y el río Mississippi, Mississippi, ¿ya? Y el tercer río sería el río Paraná, en ser largo, ¿ya? El río Paraná, el río Amazonas, el río Mississippi. Lo voy a decir que en el examen veiga, ¿cuáles son los ríos más largos de América? Amazonas, Paraná, Mississippi, Mississippi. Si yo les digo, ¿cuáles son los ríos de América? Puedes mencionar todos estos, ¿no? Muy bien, pasamos a los lagos. Muy bien, mapa hidrográfico sobre los lagos. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, los puntitos que ustedes observan acá, de acuerdo al tamaño. Entonces, ¿cuál será, por ejemplo, el lago más grande de América? Está en el norte. Es el lago Superior. Este es el lago superior. De ahí continúa el lago Michigan. De ahí continúa Nicaragua, Maracaibo. Y el Titicaca no, porque el Titicaca es considerado como el lago más alto y navegable del mundo. Cuando yo le pregunto, ¿cuál es el lago más grande de América? Es el lago superior, ¿correcto? ¿Dónde se ubica? En Canadá y Estados Unidos. Muy bien. O sea, la mayor parte de acá está un poco congelada. Muy bien, entonces, Nicaragua, Maracaibo. Maracaibo está en Venezuela, Nicaragua, la misma Nica, Nicaragua. Y el lago también hay, el lago Manao, ¿no? Pero no aparece. Entonces, pasamos acá al famoso mapa físico. Y al mapa físico que integra los dos. Tanto hidrográfico como de los lagos y el mapa físico. Mira, integra. Acá están los ríos. Acá está el lago, por ejemplo, el lago superior. El lago Urón, Ontario. Lago Eire, lago Michigan, etcétera. Y acá está el río Mississippi. El río Mississippi. Mira, se dan cuenta ustedes, el río Mississippi. Hay otro lago, un lago de Winnipeg. El lago, ¿no? De los esclavos, ¿no? El lago Patuca, el lago y así sucesivamente. Pero la mayor parte están congelados porque acá hace demasiado frío. Muy bien. Entonces, ustedes se dan cuenta. Acá está la Poncagua. Acá está, por ejemplo, McKinley. Y las Cordilleras. La Cordillera de los Andes. La Meseta de Mato Grosso, ¿no? La Meseta de las Guianas, etcétera. Los Montes Apalaches, etcétera. Ese es el aspecto físico o relieve, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de cada uno por separado, acuérdense de esto, ¿no? Por separado vamos a hablar primero de América del Sur. Nos pasamos a América Central. Y después nos pasamos a América del Norte. Muy bien. ¿Cuál será el desierto más grande de América? Es el desierto de Atacama. ¿Dónde está? En Chile. ¿Dónde está por Chile? En esta parte. El desierto de Atacama. Muy bien. En el Perú también tenemos un desierto. Es el desierto costeño llamado el desierto de Sechura. Muy bien. Por acá también hay el desierto, el desierto de Arizona y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, las principales llanuras, ¿no? La llanura amazónica y la llanura del Pacífico y la llanura del Atlántico en América del Norte. ¿Y por qué no resalta América Central? Como es pequeñito, no tiene, por ejemplo, muchos. Por el único río más grande de América Central es el río Usumasín, ¿ya? Y la cordillera, la cordillera centro, ¿no? De América Central, su propio nombre. Muy bien. Y así sucesivamente, queridos estudiantes, ¿no? Conmigo será, pues, hasta la próxima clase. Estamos terminando un poquito más temprano para que ustedes puedan, beca, descansar. Bendiciones, Fernando, Carlos, José Miguel, Joseph, los dos Joseph, ¿no? Camila, Elizabeth y así sucesivamente. Carumé, todos, ¿ya? Bendiciones, cuídense y gracias por participar. Cuídense hasta la próxima clase. Cuídense hasta la próxima clase. Cuídense.